¿Qué les diría a esa gente? Yo digo que creo que es una muy buena oportunidad de salir, de ver, de crecer profesionalmente y personalmente. Creo que Cook Experience a mí me abrió la puerta del día que yo hice de colegio en Ratatouille. Estar en Madrid, tener esa oportunidad, conocer tantísima gente que conocí, ya no solo del mundo de la cocina. Gente que hoy día te admira y yo me siento muy querida, me siento una cocinera, cocinera en grande. Para mí, a mí me ha aportado muchísimo, yo voy a seguir adelante. Bueno, pues la experiencia de Ratatouille cuando me llamaste para proponerme la experiencia de Ratatouille me pareció fantástica. Pero es que cuando la hicimos me pareció muchísimo más maravillosa. Porque Ratatouille me metí en el personaje de colegio, hice unos platos que eran míos, eran totalmente sacados de esa película. Es, ¿qué se hace en esa película? ¿Cómo me lo llevo yo a la cocina? Fue una experiencia muy, 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 muy enriquecedora. Y por supuesto, esos grandes cocineros que conocí, que hasta hoy, por supuesto, mantengo relación y vamos trasladando conocimientos siempre. Yo cuando me propusiste lo de Chef Premium con Cook Experience me pareció una pasada. ¡Gracias!